Inicialmente arrancamos unos meses antes de la pandemia con venta online. Hacíamos venta online y trabajamos con delivery únicamente. Después, bueno, gracias a nosotros la pandemia por ahí nos benefició un poco, nos hicimos un poco más conocidos. A nosotros nos gusta cocinar, así que arrancó algo como para hacer algo y se hizo más grande y, bueno, por suerte acá estamos. Hoy pusimos nuestro local. ¿Se pensó en algo que por ahí no estaba muy explotado, en algo diferente, en una propuesta distinta? Claro, sí, fue gracias a unos amigos que nos propusieron hacer venta online, que por ahí no estaba tan avanzado, digamos, en ese momento, y únicamente con delivery, que no sé si había tanto en San Carlos. Ahora dos años, dos años y medio no estaba por ahí tan... Después con la pandemia, sí, hoy ya es algo que la gente prefiere, lo que es delivery y por ahí le queda más cómodo. El día jueves inauguraron el local. Cuéntenme cómo ha sido esa experiencia, cómo lo ha recibido la gente. Bien, bien. Rodeado por nuestros afectos, amigos, conocidos. La verdad que muy emocionados. Pero muy lindo, muy lindo. La verdad que el local les ha quedado muy, pero muy lindo. Cuéntenme qué tipo de variedades, qué tipo de sándwiches tienen para ofrecer. ¿Son todos fríos? ¿Hay alguna posibilidad de algo caliente o tibio? No, tenemos frío y lo que es caliente, digamos. Frío lo que es todo de miga. Tenemos, bueno, muchas variedades, desde sándwich de pollo, de rúcula, los simples de jabón y queso, triple, de lengua de la vinagreta, de roquefort, de palmitos. Eso es lo que es frío. Y después, bueno, tenemos platos calientes, que eso ya es por pedidos y tiene para ir un poquito más. Eso es algo más rápido. Tenemos, bueno, hamburguesas, lomitos, un sándwich de milanesa, pizzas, pastas. También tenemos milanesas al plato. Tenemos tres variedades de milanesas al plato. También tienen venta de bebidas aquí para acompañar el pedido de la comida. Sí, también tenemos bebidas. Ustedes se siguen manejando con el tema del delivery continúa. Sí, sí, sí. El tema del delivery sí continúa. Y quien desee retirarlo de nuestro local, porque le quede cerca o por lo que fuese, lo puede retirar acá. Pero el delivery sí sigue estando. Y en caso de que alguien tenga algún cumpleaños, algún evento, algún pedido un poco más grande, también lo puede hacer. Sí, sí. Puede escribirnos ahí y armamos algo. Con alguna variedad de sanguchitos, alguna cazuela de salchichas, algo se puede armar. Y lo que también tenemos son viandas semanales. De lunes a viernes, al mediodía. Nosotros tenemos una variedad de viandas y nos escriben al WhatsApp y ahí podemos llegar a coordinar, les ofrecemos lo que tenemos. Contanos cuál es la dirección para que la gente se acerque, para que visite el local y las redes sociales también. Bien, Sarmiento 1938 es la dirección. Queda entre Calle Gaminara y Lorenzo Bessone. ¿Y ustedes en qué horarios están atendiendo? Por la mañana estamos desde las 10 hasta las 1 de la tarde, más o menos. Y a la noche estamos desde las 7 de la tarde hasta las 10 y media, más o menos 11. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!